¡Aplausos! ¡Aplausos! Si gustan, pasamos al director, por favor, aquí, donde las compañías nos visitan. Por favor, todos los países de Chile, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Argentina, América, México, pasamos por acá, por favor, un representante de cada país, los directores. Acompáñanos. Acompañanos. Acompañanos. También el maestro Pechino, si nos acompaña, por favor. También el maestro Delecres, si nos acompaña, por favor. A cantar la edición. Sigan asistidos como Juan Pablo México. Sigan, muchas gracias a los de México. Un fuerte aplauso a todos, si hay que ser. Sigan asistidos de los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes. Aplausos. 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 Una, dos, tres. Aplausos. Gracias. Gracias.